Esta es la almohada látex de colchones.es. Está fabricada por una empresa valenciana que se llama Mibis y la fabrican para colchones.es y su red de tiendas físicas. Este está en formato de 75 centímetros de ancho, pero las hay más grandes, 80, 90, 105, 135 y hasta 150 centímetros de ancho. Así es como las recibirás, solamente tienes que desembalarla con una funda de plástico que lleva un asa, una cremallera y sacamos la almohada. Aquí puedes ver las características principales de esta almohada. Como se puede comprobar, es una almohada baja. Su grosor es de 11 centímetros aproximadamente, pero esto no quiere decir que su firmeza también lo sea. Al contrario, es una almohada de firmeza alta. Su forma es rectangular y el fondo es de 40 centímetros. La almohada cuenta con doble funda. Un exterior con cremallera de tejido microfibra 100% poliéster, muy transpirable y que puede sacarse para lavar la máquina a 30 grados de temperatura máxima. La segunda funda le da una protección extra contra el polvo y la humedad. Como puedes apreciar, a través de la segunda funda, la almohada está fabricada en látex 100% natural perforado. Este material se adapta perfectamente al contorno de la cabeza y el cuello, eliminando las tensiones para que puedas descansar en profundidad. Su tacto y confort es muy natural. Para mejorar su higiene y permitir que el aire circule libremente por su interior, cuenta con cuatro válvulas de aireación. Además, tiene tratamiento antiácaros, antialérgico y antihongos, que actúan de barrera higiénica contra estos microorganismos y evitan los malos olores. Gracias.